En el capítulo 36 de Isaías, vemos un momento en la vida de este gran rey. Isaías era un hombre justo, un rey justo, uno de los pocos reyes en la historia de Israel que dice la Biblia que nunca hubo nadie semejante a él en su amor por Dios, su justicia, su integridad, su deseo de servir al Señor, de glorificar al Señor. Ezequías en una época cuando Judá estaba vendido al pecado, a la idolatría, cuando él subió al reinado y era un jovencito cuando lo hizo, Ezequías ejecutó e inició un gran tiempo de reforma espiritual en Judá. Cogió todos los lugares altos y los altares dedicados a los dioses falsos, los destruyó, los limpió completamente de la superficie de la tierra e instaló el culto al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Dios lo llamó a iniciar un gran avivamiento en Judá. Otra cosa que quiero que entiendan es que no solamente Ezequías era un hombre justo y dedicado al Señor y al reino de Dios, sino que en segundo lugar Ezequías también entra en una época de mucha prueba, mucha dificultad. Una de las cosas también quiero que sepan es que Ezequías dirigía a una nación dividida. Para poder entender ese pasaje, en ese tiempo Israel, el pueblo judío estaba dividido en prácticamente dos naciones. Estaban las diez tribus por una parte del reino del norte que se llamaba Israel. Y eso puede confundir alguno, porque esas tribus del norte retuvieron el nombre de Israel y su capital era Samaria. Pero junto con esas tribus que se llamaban Israel, había otra nación judía que retuvo los mandamientos del Señor. Y era la nación de Judá o el rey del sur. Entonces tenemos a Israel en el norte con su capital Samaria y tenemos a Judá en la parte sur del país con su capital en Jerusalén. Y estos dos reinados siguieron paralelamente por muchos años. Cuando Israel se dividió después del reinado de Salomón, entre sus hijos hubo una lucha y hubo esa separación de estos dos reinados. Ezequías entonces, un hombre noble, justo, dirige el pueblo de Judá con su capital en Jerusalén. Y es allí donde comienza la historia. La Biblia nos dice que después de Ezequías iniciar esa gran reforma en Judá, viene un gran ataque. Y es interesante precisamente que muchas veces después de los grandes gestos de lealtad y las cosas de entrega al Señor que nosotros hacemos, nuestro deseo de servir al Señor, muchas veces vienen también grandes pruebas a nuestra vida. Uno hubiera pensado que este gran rey, piadoso, amante del Señor, Dios lo hubiera protegido totalmente de toda contingencia, de toda dificultad, de toda amenaza, de toda fragilidad. Pero no fue así. Después de ese gran tiempo de avivamiento que Ezequías inicia en su tierra de Judá, de momento un día un gran ejército comienza a moverse en dirección a Judá y a Jerusalén. Y de momento aparecen ante las puertas de los muros de Jerusalén, que eran muros altos y fuertes. Si usted ha estado en Jerusalén, usted sabe los altos que son esos, ese pedazo de muro, que es el muro occidental. Y usted se puede imaginar el escenario. El pueblo corre porque está llegando este gran ejército invasor y se suben encima de los muros. Desde los muros pueden ver cómo el frente de Jerusalén se llena de un gran y poderoso ejército. Ezequías envía a tres de sus encargados, tres de los miembros de su gobierno y los envía para que negocien con este general del reino de Asiria, que ha sido enviado para hacer una declaración formal de guerra contra Jerusalén y contra Judá. Y estos tres embajadores del rey Ezequías se acercan al representante del rey, su general. Y este general comienza a hablarles en voz alta y en hebreo a estos tres embajadores del rey Ezequías, con todo el pueblo de Israel mirando alrededor. Y dice, el gran rey, el rey de Asiria, en el versículo 4, 36, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ezequías se había revelado contra el rey de Asiria, de hecho. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ezequías había hecho una alianza con Egipto. Egipto era una de las grandes naciones. Pero este rey ridiculiza esa alianza y le dice, hey, Egipto es una caña frágil en el cual el quien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará. Así que no confíes en Egipto, no confíes en los hombres ni en un poder aliado que esos no te van a librar de mi mano. Y entonces añade en el versículo 7, Y si ustedes me dicen, en Jehová nuestro Dios confiamos, les dice tampoco confíen en Él. Y en realidad dice una mentira, una falsedad. Y es que Ezequías dice que ha cambiado los altares de Jehová por altares de dioses falsos. Y es todo lo contrario, él parece que estaba mal informado o estaba mintiendo. Ezequías en realidad había cambiado los altares de los dioses falsos por los altares del Dios verdadero. Pero él quiere sembrar temor y quiere sembrar confusión y quiere sembrar mala información en el pueblo de Dios. Y entonces dice más adelante en el versículo 9, ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiando en Egipto y sus carros? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Versículo 10, Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Otra mentira, él no está allí con el respaldo de Dios, él está allí con su propio orgullo, su propia arrogancia para atacar a este reinado justo y a este rey justo del Señor. Pero recuerden que el diablo, una de las cosas que quiere hacer en nuestra vida es sembrar la mentira, sembrar la duda, sembrar el temor. Los ejércitos enemigos saben que la desinformación es muy importante cuando se está peleando una guerra. Hay que sembrar temor en la vida de la gente. Y más adelante, él dice en el versículo 16 del capítulo 36, Si Ezequiel les dice que Dios está con ustedes, no escuchéis a Ezequiel, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo la paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el rey de Asiria? Le está diciendo, hey, no peleen conmigo, entréguense, ríndanse. ¿Por qué van a estar ustedes a meterse en problemas innecesariamente? ¿Por qué van a perder su vida y someter a su nación al saqueo y al fuego y al ataque? Mejor dejen de pelear conmigo, entréguense y yo los voy a llevar cautivos a una tierra. Allí ustedes podrán comer tranquilos, beber tranquilos. ¿Por qué sufrir tanto innecesariamente? Y a mí me parece que esa es una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que entender. Satanás, él sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta contra él, él tiene todas las de perder. Cuando el pueblo de Dios se para sobre la palabra del Señor, él tiene todas las de perder. Él trata de intimidarnos. Y cuántos de nosotros muchas veces hemos estado sirviendo al Señor, haciendo todo lo que podemos. A veces haciendo cosas heroicas por el Señor y entonces viene la prueba a nuestra vida. Algo inesperado, una bola del lado izquierdo del campo, algo que no esperábamos. Y Satanás lo que quiere es intimidarnos y decirnos, hey, ¿por qué tú estás haciendo guerra contra mí? ¿Por qué tú estás peleando contra mí? Deja de batallar, deja de oponerte a mis caminos. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, tenemos que saber que el enemigo va a querer venir como un río, como dice la palabra. Querer arroparnos, querer intimidarnos. Y lo primero que viene a nuestra mente es, esto me vino porque yo estoy batallando contra Satanás, porque yo estoy guerreando contra él, porque estoy reprendiendo, porque estoy haciendo cosas, porque estoy sirviendo al Señor. Muchas veces la gente se pregunta, pero si yo he estado sirviendo al Señor, si he estado haciendo todo lo que yo puedo, ¿por qué me viene esta prueba, mi vida? Y como te digo, es simplemente porque el enemigo, ¿usted cree que él va a atacar a quien no le está haciendo daño? Él sabía que Ezequías era un hombre peligroso para él. Ezequías había declarado guerra contra Satanás y contra esos poderes. Cuando Ezequías declaró guerra contra esos ídolos, él estaba declarando guerra contra el mismo infierno. Y el diablo viene a través de este personaje y le dice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá y todos los que están alrededor, dejen de batallar conmigo y simplemente esténse tranquilos. Por eso mucha gente muchas veces no sirve al Señor, porque sabe que con el servicio al Señor también vienen responsabilidades. Pero no temas hermanos, nunca de servir al Señor. Entrega tu vida, sirve, sé voluntario, dale al Señor, evangeliza y no te preocupes porque el Señor es poderoso para guardar tu vida y para guardar a los tuyos. No dejes que el enemigo te intimide jamás. Y entonces vemos que Senaquerí le dice al pueblo, ustedes están destinados para la derrota. En el versículo 18 dice Jehová no los librará. Si ustedes dicen así, ¿acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Este es un espíritu. El espíritu del rey de Asiria y de su general claramente es un espíritu demoníaco. Es un espíritu luciferano, lleno de orgullo, lleno de arrogancia, cuya controversia verdadera es contra el dios de Israel. Él se burla de Dios, él blasfema contra Dios. La guerra no es solamente contra Israel, contra Judá, sino que sobre todo es contra Dios mismo. Y este rey está lleno de un espíritu de blasfemia. Y es importante que nosotros entendamos esto porque estos pasajes del 36 y 37 de Isaías son pasajes sobre guerra espiritual y sobre eso es que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Y este rey entonces está maldiciendo al Señor, proclamando su impotencia. Él no los puede librar de esta situación. Miren lo que dice aquí el versículo 21. Cuando la gente de Israel, de Judá, está oyendo todas estas blasfemias contra Dios, dice, Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Y para mí eso es algo bien revelador acerca de una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por situaciones de guerra espiritual. Bueno, hay un par de cosas y quiero enfatizar una de ellas que ya como que pasé demasiado rápido. Lo primero es esto, que este rey is messing with their mind, como dice en inglés. Este rey quiere bregar con la mente del pueblo de Dios. Quiere intimidarlos, quiere hacerlos pensar que ellos no tienen poder, quiere hacerlos pensar que Dios los ha abandonado, que Dios no es capaz de defenderlos. Él está tratando de bregar con su mente, quiere prepararlos. Y eso es una de las primeras cosas que hace un ejército, ¿sabe? La desinformación, la información falsa, el mandar papeles como hacen a veces en las guerras, que vienen aviones. En estos tiempos ya se hace otra cosa, se usa el internet. Pero en aquellos tiempos cuando un avión pasaba por una ciudad y regaba una cantidad de panfletos diciendo, ríndanse porque lo vamos a destruir, etc. Y eso es una de las cosas que el diablo quiere. Cuando él está haciendo guerra contra ti, hermano, yo he descubierto que una de las cosas más, el terreno donde verdaderamente se libra la guerra espiritual es en la mente y en los pensamientos. Y por eso nosotros tenemos, cuando estamos en situaciones de guerra y de lucha, lo primero que el diablo quiere hacer es atacar nuestros pensamientos. Él quiere atacar nuestro sueño. Él quiere atacar nuestro sistema nervioso. Él quiere comenzar a plantar ideas que se conviertan como en un cuarto de espejos que se reflejan una a la otra. Y tus pensamientos comienzan como a tomar vida propia y tu mente comienza a jugar tretas y a jugar trucos con tu vida interna. Y es en esos momentos donde tú tienes que saber eso. El territorio de mi pelea es mi mente, mis emociones, mi sistema nervioso. Y tú tienes entonces que hacer todo lo que tú puedas para plantarte en la palabra de Dios, en santificar tu mente, en entregar tu mente al cuidado del Señor. No confíes en tus pensamientos, ni confíes en tus emociones. Porque en esos momentos el enemigo puede tomar tu mente y comenzar a llenarte de pensamientos de temor, de pavor, de desastre, de cosas malas que vienen. Y eso se convierte entonces en una bola allí que te controla. Y es donde tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tú tienes que pararte firme. Tú tienes que llenar tu mente de la palabra. Leer, consumir palabra. Adorar al Señor. Comer carne roja. Llenarte de vitaminas espirituales. Tienes que declarar la palabra del Señor. Tienes que buscar la compañía de tus hermanos. Tienes que asistir a la iglesia. Tienes que orar con alguien. Tienes que levantarte más temprano. ¿Qué es lo que quiere el diablo en esos tiempos? Él quiere que tú bajes la guardia. Que tú te des por vencido. Que dejes de orar. Que dejes de ir a la iglesia. Que dejes de servir al Señor. Porque Él sabe que si tú haces eso, tarde o temprano Él va a tener que huir. Va a tener que abandonar el territorio. Entonces tú tienes que entregar tu mente al Señor y hacer todo lo posible por declarar la palabra de Dios en tu vida. Y hacer guerra y meterte dentro de ti mismo. Y encontrar ese lugar de refugio en el Señor. Y resistir hasta que el diablo tenga que huir. Y eso es lo segundo que yo veo aquí. Que este pueblo, el rey Ezequiel le dice, no le respondan a ninguno de sus insultos. Quédense callados. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? De lo que debieran decirle, insultarlo también y decirle esto y lo otro y pelear contra él. No, le dice, quédense tranquilos. Ezequiel sabía que este rey era demasiado poderoso. Y que este rey lo que estaba haciendo era provocándolos y tratando de llenarlos de pensamientos negativos. Dice, no le respondan. Hay una lección allí también para nosotros cuando estamos en guerra espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer, cuando el diablo viene como león rugiente alrededor de nosotros y contra nosotros. Nosotros no cometa el error de ponerse usted de tú a tú con Satanás. Hay gente, por allí yo lo he oído, que yo le saco los ovarios al diablo. Que me pongo encima de él y lo pisoteo. Que él, tonterías, estupideces. Estupideces que lo que hacen es provocar al enemigo y traer juicio a las personas, hermanos. Satanás es un general vencido, pero es un general y hay que tratarlo con mucho cuidado. No es que le tengamos miedo, tampoco. Pero la palabra del Señor dice, mira, cuando dice un pasaje en Judas que cuando el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Un pasaje muy misterioso, dice que no profirió maldición contra Satanás, sino que se remitió a Dios y dijo que el Señor te reprenda. Yo digo, si el arcángel Miguel no se puso a insultar a Satanás, yo menos lo voy a hacer. Y no es que le tengamos miedo a Satanás. Lo que la palabra sí nos llama es a resistir al diablo. Ahí le dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que la palabra dice es que nos paremos firmes sobre lo que Dios ha declarado. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando Satanás quiere destruirnos y traer agonía a nuestra vida es acudir a lo que dice la palabra del Señor. Pararnos sobre lo que Dios ha declarado y ha dicho. Y usar como espada la palabra de Dios. Lo que Dios, lo que sale de la boca de Dios. En Efesios, capítulo 6, comenzando con el versículo 10. El apóstol Pablo dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra que está en el griego original, en este pasaje, por estar firme. Esa idea de pararse. Stand. En inglés, la traducción de la nueva versión internacional dice stand. Párense. Párense firme. Es la idea de un soldado que se para en la puerta del puesto donde ha sido puesto. Y dice, por aquí ustedes no van a pasar. Van a tener que vérselas conmigo. Y si quieren pasar, yo les voy a resistir. Y esa es la idea aquí. Dice, para que podáis pararos. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ezequiel no estaba peleando con Senaquerib. No estaba peleando con un poder imperialista que quería conquistar a Jerusalén y a Judá. Él estaba peleando contra el espíritu de Satanás mismo. Que quería destruir el reino de este rey piadoso. Y nosotros tenemos que ver esa dimensión demoníaca en el ataque y en la persona de Senaquerib. Nuestra lucha no es, hermanos. Tu lucha no es contra las situaciones que tú confrontas en tu vida. No es contra tu situación legal. No es contra tus finanzas. No es contra tu salud afectada. No es contra ese hijo que está causándote zozobra en tu vida. No es contra tu esposo o tu esposa. O sea, no es contra ese jefe que está siempre acosándote y molestándote. Detrás de eso hay un espíritu que quiere traer zozobra, confusión, angustia a la vida de los hijos de Dios para debilitarlos. Para hacer que quiten su mirada de Dios y la pongan sobre el enemigo que les está ladrando e intimidándolos. Y nosotros tenemos que pararnos sobre lo que Dios ha declarado. Y tenemos que ver detrás de esas cosas el ataque del enemigo contra nuestra vida. ¿Y cuál es el antídoto? En el versículo 13 dice, Por tanto, como ustedes pelean no contra hombres ni contra cosas humanas, sino contra poderes demoníacos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? El día malo es el día de la prueba. El día malo es el día en que te llega un bill que tú no esperabas y debe tres mil dólares que no estaba esperando eso. Y de momento tú dices, ¿dónde voy a sacar este dinero? Para que podáis resistir en el día malo. Yo podría contarle muchas historias de esos días malos a través de mi vida. ¿Cuánto han pasado un día malo en su vida? Come on. Y déjeme decirle que ese día malo no es un día necesariamente de 24 horas, ¿sabes? Ese día malo puede ser a veces un día de varios meses. Puede ser un día a veces, hermanos, hasta de años, ¿sabes? El día malo es ese día en que el diablo viene contra ti arremetiendo con todo lo que tiene. Y vienen momentos, vienen pruebas que te destabilizan, te sacan de quicio. Y comienza esa agonía espiritual dentro de ti. Y entonces tú tienes que identificar ese día malo. Tú tienes que ponerle nombre y apellido. Tú tienes que identificar lo que estás pasando. Y decir, ahora yo me amarro al trono de Dios, a los cuernos del altar. Y yo voy a guerrear hasta que pase el turbión. Hasta que pase la tormenta. Y cuando pase el huracán, entonces yo voy a abrir las ventanas otra vez para oír los pajaritos cantando de nuevo. Porque en la vida de todo hijo de Dios vienen tiempos de pruebas, vienen tiempos de dificultad. Y el que no sepa que eso es así, váyase a su Biblia. Usted necesita aprender. Vienen pruebas. Y nosotros cuando vienen esos tiempos de pruebas, lo que tenemos que ir es buscar la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos da algunas ideas. No son todas. No, la espada de la palabra. Dice, los zapatos, las botas del evangelio. La pechera. ¿Qué es lo que dice? Dice, vestido con la coraza de la justicia. Los lomos con la verdad. Los pies con el evangelio. El escudo de la fe. La espada de la palabra de Dios. Estos son algunos, porque son muchos. Por eso yo ni siquiera me preocupo por aprender todo esto. Porque en realidad lo que dice es todo lo que Dios te ha dado para pelear contra Satanás. Úsalo. Mantén tu vida fuerte. Llénate de la provisión de Dios. Usa la espada, hermanos. Es la cosa más importante de todas. La palabra del Señor. ¿Con qué rebatió Jesús los ataques del diablo en el desierto? Las tentaciones con la palabra. Porque escrito está. Escrito está. Y por eso es que tú tienes que conocer la palabra de Dios. Hay hermanos acá ahora mismo en la congregación que no conocen la palabra de Dios. Y no digo esto para insultarte o atacarte. Mi hermano, mi hermana. Si tú quieres ser un hombre o una mujer efectivo o efectiva en las cosas del reino de Dios. Tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Yo no he conocido un cristiano verdaderamente fuerte, saludable y efectivo en los caminos del Señor que no conozca la palabra. Y yo creo que eso es algo que hoy en día, cada día como que se va perdiendo más y más. Yo veo los jóvenes, los jóvenes adultos, muchas veces leen el internet y se llenan de sermones y de cosas de YouTube. Y podcasts de evangelistas y de cosas, pero no conocen la palabra del Señor. Y lo que están haciendo es comiendo comida enlatada en vez de ir directamente a la mata. Comer comida fresca de la palabra de Dios, llenarse de la palabra del Señor. Para que cuando venga el día malo usted pueda acudir a esa palabra y rebatir los ataques del diablo, confesar esa palabra. La espada de la palabra es la herramienta agresiva con que tú puedes resistir las obras de Satanás. Estar pues firmes, dice. Tomar la armadura de Dios para que podáis resistir. Stand en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Stand, estar firmes. Yo creo que por eso es que Ezequías le dice al pueblo de Judá, no se pongan de tú a tú con Satanás. Yo creo que cuando viene el diablo a atacar tu vida, lo que tienes que hacer es remitir tu causa al Señor. Y veremos que eso es lo que hace Ezequías. Usa la palabra, confiesa la palabra, ata al enemigo, declara la gracia de Dios en tu vida, adora al Señor, prende una luz, no maldiga la oscuridad. A veces nos estamos tan llenos de atacar a Satanás y contraatacar que en vez de eso lo que debemos decir es poner nuestra mirada en el Señor. Y ver la gracia de Dios, la buena intención de Dios, su buena voluntad para con nosotros. Llenarnos de esa imagen de un Dios benévolo, amoroso, tierno, sonriente, que quiere sacarnos adelante. Quiere que pongamos nuestra mirada en Él, no en la tormenta. Cuando Pedro está caminando sobre el mar, haciendo algo que ningún hombre debe hacer, él comienza, su mente comienza a pensar, ¿cómo es esto? No es posible, ningún hombre ha caminado sobre el mar jamás. Solamente Dios puede hacer esto, oye el ruido de la tormenta, ve el viento, siente el viento, las olas que se levantan y ¿qué pasa? Comienza a hundirse. Él tenía que poner la mirada en Cristo, tenía que mantener su mirada. Yo le pido al Señor siempre, Padre, ayúdame a poner la mirada en ti, no en el diablo que me está pelando los dientes acá y gruñéndome, que quiere atacarme. Tenemos que pedirle al Señor, Padre, ayúdame a poner la mirada en ti, en lo que tú has declarado, en tu corazón, en tu amor, en tu fidelidad para conmigo. Quite su mirada del diablo, póngala sobre Dios y reciba fuerza de Él y mantenga su vida saludable en el Espíritu. Pegue su teléfono espiritual a ese cargador de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y llene su vida del Señor. Porque cuando venga el día malo, será mejor que usted tenga unos tres o cuatro versículos para tirarle al diablo en la cabeza. Será mejor que usted esté lleno de la palabra de Dios. El tiempo para resistir al diablo no es cuando el diablo viene como un turbión sobre nosotros. El tiempo para prepararnos es cuando vienen los tiempos de la paz. Ahí es donde usted debe estar comiendo, fortaleciéndose, preparándose, entrenándose, para que cuando venga el día malo, usted pueda estar firme en lo que Dios ha declarado. Y hermanos, yo creo que para este comienzo de año, Dios está llamando a Congregación León de Judá a ser una iglesia, entre otras cosas, de la palabra de Dios. Una iglesia, a muchos de ustedes, hermanos, yo amo tanto cada vida que está aquí, aunque no los vea completamente, aunque no los conozca a todos. Pero hermanos, mi deseo para ustedes, como pastor suyo y de esta iglesia, es que ustedes se conviertan en gente saludable en el espíritu. Que ustedes digan, ¿sabe qué? No más beber leche. Yo tengo que comenzar a comer, a fortalecerme. Dios quiere que esta iglesia sea, como yo he dicho antes, una iglesia pareja, de hombres y mujeres, todos comprometidos con el Señor. Todos siguiendo y fluyendo en una misma dirección, llenándose de la palabra, alimentándose espiritualmente, sirviendo al Señor, tomando en serio su llamado. El llamado a la madurez no es solamente para unos cuantos escogidos, es para todos los hijos de Dios. Y Dios te está llamando a ti, este año, a hacer un propósito de tú comer directamente de la mata del Señor y alimentarte directamente, llenarte de la palabra de Dios, pelear tus propias batallas. Y saber cómo hacer cuando venga la guerra contra ti. No le respondáis, dice Ezequías, paraos y estad firmes y dejar que el Señor pelee por vosotros. Cuando Ezequías escucha este mensaje del rey, y es interesante porque este pasaje también, con esto ya voy aterrizando acá. Porque una de las cosas que tenemos que ver, no solamente tenemos que ver a Sennacherib, el rey de Asiria y su general, como una encarnación de Satanás. Y no tengo tiempo para probarles esto, pero por las mismas palabras. Y si usted va, por ejemplo, a Isaías capítulo 18, lo remito, usen este pasaje más adelante como un pasaje de meditación. Pero usted verá allí, acerca de Ezequiel, perdón, Ezequiel, Isaías 14, perdón, Isaías 14, no 18. Isaías 14. Hay allí unas palabras contra el rey de Babilonia, que son palabras que ejemplifican a Satanás. Y usted verá que las palabras mismas con que Dios describe la actitud de Sennacherib, son el tipo de palabra que se usa para referirse a esta encarnación de Lucifer, que está en el libro de Isaías. Y es esta idea de que Sennacherib encarna el espíritu demoníaco. Y Ezequiel se entiende que él está en guerra contra algo que es mucho más poderoso que él y que todos los que están alrededor de él. Y yo creo que una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta como congregación. Y cuando yo comencé a predicar este pasaje hace dos viernes, yo entendí una cosa. Y es que Dios nos estaba hablando y me estaba hablando a mi vida y a la iglesia congregación León de Judá. Acerca de nuestra identidad y nuestra naturaleza. Y es que nosotros, hermanos, esta iglesia como Ezequiel está en guerra espiritual. Está en guerra con las huestes del infierno. Porque León de Judá es una iglesia que Dios está usando para muchas cosas en esta región y en esta ciudad. Dios nos está usando para traer gente al conocimiento de Cristo. Dios nos está usando para traer gente que está en la calle y que están siendo esclavizados por Satanás. Y hay gente que se está convirtiendo, están buscando al Señor. Dios está haciendo obras transformadoras en sus vidas. Nosotros cuando oramos, somos una iglesia que ora en muchas maneras. Pero nunca podremos orar lo suficiente. Pero gracias al Señor hay mucha gente aquí de oración. Hay mucha gente que ora por los teléfonos, oran de madrugada con sus grupos, oran en los hogares. Y tenemos que hacer más, hacer más y más oración. Pero todo eso, claro, eso revuelve el hormiguero. Y nuestra iglesia es una iglesia que nace en guerra espiritual. Ustedes recuerdan el sueño que yo tuve que dio nacimiento a León de Judá. Ese sueño de arañas demoníacas que cubrían a la ciudad de Boston. Y ese León de Judá que estaba por encima ejerciendo control sobre todo ese espectáculo. Y mi declaración, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Eso fue lo que nos trajo aquí a Boston. Iglesia León de Judá, Congresión León de Judá, nace bajo una señal de guerra espiritual. Ese León de Judá es una señal del guerrero que es Jesús y de una iglesia guerrera. Y estamos en tiempos en que estamos batallando por las almas. Estos son tiempos de gran definición en la historia de la humanidad. Y el León de Judá encarna esa lucha espiritual en nuestros ministerios sociales, en nuestros ministerios de evangelismo, en diferentes partes del mundo. Dios tiene un propósito que todavía no se ha cumplido plenamente. Y por eso es que nosotros estamos en guerra y por eso es que necesitamos una iglesia llena de hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, fundamentados en la palabra de Dios, gente de oración, gente de ayuno, gente de entrega y de consagración en sus vidas. Dios nos está llamando como iglesia, como nunca antes, a ser una iglesia madura y una iglesia pareja. Y Dios está llamando a muchos de ustedes también a tomar parte y a levantar un poquito las columnas y el techo de esta congregación y soportar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra congregación. Y como Ezequías, nosotros estamos en lucha espiritual y necesitamos esa fortaleza que viene solamente de Dios. Y yo les necesito a ustedes. En el nombre de Jesús yo declaro sobre mis hermanos y mis hermanas un espíritu guerrero, un espíritu de fortaleza y de consagración y de entrega al Señor como nunca que en este año Dios nos lleve a un nuevo nivel espiritual. Porque dicen por allí que el que quiera moño alto aguante jalones, decimos nosotros. Si nosotros queremos el privilegio y el honor de ser una iglesia que saquee al diablo, tenemos que estar preparados porque él va a querer destabilizar y destruir y hacer daño en nuestra congregación. No podemos dejarlo. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar parados sobre la palabra del Señor. Entonces, volviendo otra vez, cuando Ezequías escucha las amenazas y las promesas de destrucción de parte de Senaquerib. Y esto está hablando aquí de la trayectoria espiritual de Ezequías que vemos acá. ¿Qué hace Ezequías cuando oye la primera vez que Senaquerib lo amenaza? Miren lo que dice acá. Dice que él envió a sus embajadores, rasgó su vestido, 37 versículo 1, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, ¿a quién? Al profeta Isaías. Versículo 2. Los cuales le dijeron, él manda a sus embajadores a Isaías, el hombre espiritual, el profeta de Dios, el hombre que escucha de Dios. Vaya a donde Isaías y dígale que ore por nosotros, que haga algo por nosotros. Y él le dice, díganle a Isaías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y mira el lenguaje revelador de Ezequías, que revela algo que hay en su corazón. Y él le dice en el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Qué está haciendo Ezequías? Le está echando la responsabilidad a Isaías. Y le dice, mira, órale a tu Dios. Pero no es el Dios de Isaías, es el Dios de Ezequías, es su Dios. Y yo creo que ahí hay algo, muchos de nosotros hermanos, Dios, Ezequías es un hombre piadoso, ama a Dios, sirve al Señor, tiene buenas intenciones, pero no conoce al Dios vivo. No ha tenido un encuentro frontal, íntimo y personal con el Dios de los milagros, el Dios de Ezequías. Y Ezequías entonces depende de la gente espiritual para que lo saque de sus aprietos. ¿Y cuántos cristianos hay así en las iglesias? Cuando el diablo viene a nuestras vidas, viene a nuestros hogares para destruir nuestros matrimonios, destruir nuestros ministerios, hacer daño con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Oye, dile al pastor que ore. Dile al diácono fulanito, a la anciana tal que ore por nosotros. Dile al anciano de la iglesia o a esta hermana que es una guerrera de oración. Hermanos, yo creo en buscar apoyo y yo me beneficio mucho de esos hermanos que me dicen, pastor, oramos mucho por ustedes, por usted y por su familia. Yo adoro eso y amo mucho la intercesión de mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo sé que al final del día yo soy responsable delante de Dios por mi iglesia, mi familia, mi casa, mi vida. Y que yo tengo que aprender a pelear mis propias batallas. Es bueno tener el complemento de hermanos que oran, pero Dios te ha dado a ti una responsabilidad. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú eres el sacerdote en tu casa, tú eres la sacerdotisa en tu casa. Tú tienes que cubrir a tus hijos en oración, tú tienes que mantenerte fuerte, tú tienes que conocer al Dios vivo, tú tienes que tener experiencias personales con Dios. Tú no puedes vivir una vida surrogate, una vida como sustituta, artificial. Como que tú vienes a la iglesia y la iglesia es tu pulmón artificial. Te enchufas a ella para que te ayude a respirar porque tú no puedes respirar por ti solo. Muchos de nosotros somos como bebés, así que hay que mantenerlos en una pequeña incubadora para mantenerlos calientitos y respirando porque no tienen la fortaleza para respirar ellos mismos. Dios quiere hombres y mujeres que peleen sus propias batallas. Dios quiere hombres y mujeres que sepan a dónde ir. Cuando el diablo quiere robarte tu vida o la vida de los tuyos, que sepa que te tiene que enfrentar a alguien que está a la puerta diciendo, por aquí tú no entras, porque yo estoy orando desde la mañana temprano por mi familia, orando por mi iglesia, orando por mi negocio, por mi trabajo, por mi salud. Y eso es lo que Dios no quiere, es sequías, gente buena, noble, piadosa, que está haciendo las cosas bien, pero que no conocen al Dios vivo. En este año, Dios quiere que tú pelees tus propias batallas. Dios quiere que tú tengas tratos directamente con Dios. Dios quiere que como un soldado que ha estado en guerra y es experimentado en la guerra, tú puedas mostrar tus propias medallas. Y a veces también tus propias heridas. Porque qué soldado que ha estado mucho tiempo en la guerra, tarde o temprano, no le dan un balazo o no tiene un accidente, o no tiene una pelea donde le meten una cuchillada o lo que sea. Esa es su función. Y nosotros vamos, y si estamos sirviendo al Señor, vamos a ser heridos. El diablo va a hacer daño a nuestra vida, pero ¿sabe qué? Que eso es lo que hace hermosa la carrera de un soldado, cuando puede hablar de las batallas que ganó. Las peleas que libró, las hazañas que llevó a cabo, las medallas que prueban que Él ha estado en la guerra y que ha salido adelante. Y muchos de nosotros no tenemos esas medallas. No tenemos esas pruebas de la batalla que hemos librado en el nombre del Señor. Y Dios quiere que tú conozcas al Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de la casa de Dios? Tienes que pedirle al Señor, Padre, revélate a mi vida. Yo quiero encontrarte en el lugar íntimo, como Jacob, cuando peleó con el ángel ahí en Betel. Jacob no conocía al Dios vivo. Jacob creció en un hogar evangélico, por así decirlo. Pero no conocía a Dios hasta que se encontró con Dios en Betel. Y allí luchó con el ángel. Y allí Dios le cambió el nombre, la naturaleza y el carácter. Y de ahí el que entró como Jacob salió como Israel. El que luchó con Dios y venció. Y nosotros tenemos que tener esos encuentros con Dios. En el lugar íntimo de la soledad, de la oración, del ayuno, de la lucha, en medio de la noche, del desvelo. Para que nosotros podamos decir, yo conozco a ese Dios. Y yo sé a dónde ir cuando estoy en momentos de guerra. Y eso es lo que Dios quiere para ti, hermano. Dios no quiere que tú seas un cristiano solamente cuando vienes a la iglesia el domingo. No, Dios quiere que tu cristiandad sea sentado ahí en un sofá a las 5 o las 6 de la mañana. Guerreando a favor de tu familia. Y fortaleciéndote en el espíritu. Y consumiendo la palabra de Dios. Y conociendo al Dios que te puede sacar de cualquier situación en que tú te encuentres. Dios quiere que tú pelees tus propias batallas. Para que cuando el enemigo venga como león rugiente. Tú tengas la fortaleza y el conocimiento. Para poder decirle, por aquí tú no pasas. Entonces Ezequías manda a estos hombres a que hablen con Isaías. E Isaías le envía una palabra de Dios. Y Dios le dice, no te preocupes Ezequías. Yo estoy en control de esto. Él no va a hacer daño. Él va a escuchar un rumor y se va a ir. Y va a dejar el campo. Y así pasa. Ezequías recibe un pequeño respiro. Y el rey Senaquerib escucha un rumor de que hay otro general que viene a atacarlo. Y el general que está allí contra Judá se va y va a asistir a su rey. Y Ezequías pensó, bueno ya pasó. Pero después el rey Senaquerib le envía una carta, otra declaración de guerra. Y le dice, no pienses que te has escapado. Porque yo vuelvo y te voy a atacar de nuevo. Y otra vez monta la batalla. Y esta vez, gracias al Señor, Ezequías sabe lo que tiene que hacer. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto. Porque mire, cuando el rey le dice, no te engañes tu Dios en quien tú confías. Diciendo, Jerusalén no será entregada en la mano del rey de Asiria. En el versículo 14, Ezequías hace lo que debió haber hecho en el primer momento. Dice, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores del rey Senaquerib. Y las leyó. Y subió él a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. Entonces, Ezequías, no Isaías, Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubinos. Querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y entonces él entra en una exposición de ese Dios verdadero. Es cierto, él destruyó los otros dioses, pero esos dioses eran de palo, eran de piedra. Pero Jehová dice, tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero. Y tú tienes poder para librarnos. Mis hermanos, cuando viene la prueba a nuestra vida, cuando vienen las declaraciones de guerra del diablo para destruirte, lo que tú tienes que hacer es tomar esa declaración de guerra, ese documento letal, demoníaco, y ponlo a los pies del altar de Dios. Ve tú directamente ante el Señor. Ármate con toda la armadura de Dios. Enfoca tu mente en una sola cosa. Suscita dentro de ti el lugar donde está el poder de tu espíritu. Y envíale al Señor una oración desgarrada, agónica, intensa, poderosa. Y desata el poder de Dios a tu favor. Y eso hará la diferencia. Dios quiere que tú pelees tus propias batallas. No mandes a tus embajadores a que vayan a donde el ungido, Isaías. Ve tú directamente al trono de Dios. Entrega las declaraciones de guerra del enemigo. Y evoca e invoca el mover de Dios a tu favor. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta tarde. Y nos está diciendo al comenzar este año y al comenzar estos próximos meses. Yo no sé cuánto tiempo. Como les digo, yo sé que en esto hay algo. Porque Dios le envía. Después que Ezequías da esa declaración. Dios le dice a Ezequías. Y envía al mismo Isaías para que le dé un mensaje a Ezequías. Y dice, mira, ese rey primeramente no soltará ni una sola saeta contra Judá. Y yo le voy a meter un garfio en la boca y lo voy a arrastrar por el hocico. Y no solamente eso, sino que lo van a matar en su propia tierra. Y él no librará ni una sola batalla aquí en Judá. Porque yo voy a proteger a mi tierra. Y yo les dejo con eso. Porque es importante que hagamos esa declaración contra el enemigo. Versículo 33 del 37. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. No arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo. No levantará contra ella a baluarte. Por el camino que vino volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo. Y por amor de David, mi siervo. Sabe que cuando Dios te libra. No te libra por tu propia justicia. No te libra porque tú lo mereces. Sino por amor a sí mismo. Y por el amor que él le tiene a su palabra. El amor que él le tiene a su justicia. Y su misericordia. Y en versículo 33 dice. Y salió el ángel. Mire lo que desata. Dice salió el ángel de Jehová. Y mató a 185 mil en el campamento de los Asirios. Imagínese usted. Una noche usted se acuesta. El general de un gran ejército. Se acuesta a dormir. Y por la mañana. Usted abre la cortina de su tienda. Y el campo enfrente de usted está regado. De sus soldados muertos. Que han sido cegados y matados por el ángel que Dios ha enviado. El ángel de la muerte. Como mató a los primogénitos de Egipto. Sabe que Dios muchas veces se mueve fulminantemente también. Y el que se levanta contra los hijos de Dios. Tenga cuidado. Dios es un Dios que no cambia. Nosotros estamos como que Dios es así siempre buenito y mansito y misericordioso. Dios es amor. Pero dice la Biblia que es también fuego consumidor. Dios no ha cambiado su metodología. Dios es feroz a favor de sus hijos. Dios defiende a sus hijos. Y Dios deja valer sus juicios contra aquellos que tratan de destruir a los hijos de Dios. Tú tienes ese Dios a tu favor. Y ese es el Dios a quien nosotros tenemos que encomendarnos en este próximo año. Hermanos, Dios le dice a Congreación León de Judá. Levántate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Dice los que tienen sus rodillas. Dóblenlas ante el Señor. Lloren ante el altar. Clamen al Señor. Eso es lo que Dios quiere en este año. Yo te suplico que graves esta palabra en tu corazón. Mete esta semilla que Dios te está dando. Métela hondo en tu corazón. Y cuando salgas de aquí, no dejes que el diablo te la arranque. No dejes que el diablo susurre. Que eso fue imaginación tuya. Y que fue simplemente algo emocional. Dios te está diciendo. En palabra profética. Hijos míos. Ciñanse los lomos. Y ciñan sus rodillas. Y doblen rodillas delante de mí. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en mi palabra. En el poder de mi fuerza. Y desvélense buscando mi unción. Paguen el precio. Porque yo quiero bendecirlos. Pero no se dejen intimidar. Por Satanás. No se dejen adormecer. Por las comodidades del mundo. No se dejen adormecer. Por sus cuerpos que le dirán. Estoy cansado. Tengo demasiado sueño. No me siento bien. Muévete por la palabra que ha salido de mi boca. Yo te fortaleceré en el camino. No es antes de salir que yo te fortaleceré. Te fortaleceré cuando comiences a caminar. Dice el Señor. Cuando comiences a caminar por principios. De lo que yo he declarado. Tú encontrarás que tienes la fuerza. Mientras vas caminando. Yo abriré el mar delante de ti. Yo bendeciré tu casa. Yo te fortaleceré. Yo seré tu almohada. Yo seré la fuente de tu sueño. Yo prosperaré. Lo que tú pongas tu mano. A hacer. Yo respaldaré tu vida. Yo bendeciré tu casa. Yo te defenderé. Pero tú tienes que pelear tus propias batallas. Tienes que buscar mi rostro. Tienes que pagar el precio. Tienes que morir. Tienes que entregarte a mí. Tienes que tomarme en serio. Tienes que tomar mi palabra en serio. Tienes que caminar por todo. Toda palabra que sale de mi boca. Y no por el pan físico que tú quieres comer. No es tu cuerpo. Es mi boca. Mi palabra. La que da la fortaleza en tu vida. Camina por fe. Vive por fe. Muévete por fe. Esfuérzate y sé valiente. Dice el Señor. No temas ni desmayes. Mira que te mando. Que te esfuerces. Y seas valiente. Yo no te he dado un espíritu de cobardía. Sino un espíritu de poder. De amor. Y de dominio propio. Aumenta el fuego que está dentro de ti. Yo lo he puesto allí. Está allí. Pero ponlo a crecer. Declara mi palabra. Come mi palabra. Clama a mí. Yo te responderé. Dice el Señor. Te enseñaré cosas ocultas. Que tú ni siquiera te han alzado a la mente. A tu imaginación. Tendré tratos contigo. En la noche. Y de madrugada yo te hablaré. Y revelaré mi propósito para tu vida. Yo contestaré tus oraciones. Yo te mostraré que soy real. Que no soy un Dios de promesas antiguas. Que se olvidó de ellas. Yo soy un Dios de promesas siempre renovadas. Siempre nuevas. Siempre actuales. Yo soy el Dios que te sacó del vientre de tu madre. Y lo que yo he declarado sobre tu vida. Nadie lo podrá quitar. Si una madre se puede olvidar de su hijo. Yo me olvidaría de ti. Dice el Señor. Y tú eres precioso ante mis ojos. Y yo daré reinos por ti. Pero pelea tus propias batallas. Pelea tus propias batallas. Yo les digo eso. Les digo a los jóvenes. Jóvenes. Peleen sus propias batallas. Matrimonios jóvenes. El Señor te dice. Hey. Mantengan su matrimonio saludable. Mantengan sus casas saludables. Oren a mí. Clamen a mí. Búsquenme. Porque yo seré hallado por los que me buscan. Tómenme en serio. Dice el Señor. Y en esta tarde esa es la palabra de Dios. Para tu vida y para mi vida también. Vamos a tomar en serio. Ese Dios serio. Que nosotros tenemos. No seamos como el primer Ezequías. Mandando a otros que peleen nuestras batallas. Vamos a ser como el segundo Ezequías. Nosotros peleamos las batallas nuestras. En el nombre del Señor. Yo quiero que. Al terminar. Si tú sientes que ese llamado es por ti. Tú quieres reconsagrar tu vida al Señor. O tú quieres entregar tu vida al Señor. Puedes pasar aquí al frente. Pero si tú quieres. Simplemente consagrar. Y si Dios te ha hablado en alguna manera. Y tú quieres personalizar. Ese mensaje. Ponte de pie. Y recibe esta palabra. Y pídele al Señor. Dile al Señor. Señor yo me comprometo contigo. Yo me comprometo. A este año. Y en los próximos meses. Venideros. Yo caminaré como el segundo Ezequías. Yo pelearé mis propias batallas. Yo me consagraré a ti Señor. Yo no dejaré que el enemigo. Me intimide. Vamos como iglesia. A aceptar este llamado de Dios. Vamos a dejar la grasita esa de bebé. Medio fofo allí. Vamos a ser guerreros. Sólidos. Haciendo nuestros ejercicios espirituales. Conociendo a ese Dios poderoso. Dios quiere un león de Judá. Lleno del Espíritu Santo. Dios quiere un león de Judá. Que no sea simplemente como las hojas del viento. Dice la Biblia. Que el hombre de doble ánimo. Es como las olas del mar. Que el viento viene. Y las lleva de un lado para otro. Dice que no espere que nadie que se comporte de esa manera. Recibirá nada del Señor. Usted no quiere ser una persona de doble ánimo. Usted quiere ser una persona comprometida con Dios. Una persona de pactos. No nos juguemos con Dios. No vivamos de la comida de otros. No vivamos de los Isaías de nuestra vida. Dios te ha dado autoridad a ti. Y tiene un llamado para tu vida. Él quiere usarte. En estos meses venideros. Yo declaro sobre tu vida la unción de Dios. Declaro sobre tu vida la llenura del Espíritu Santo. Declaro sobre tu vida un espíritu renovado. Un pacto renovado con Dios. No digas soy niño. No digas soy demasiado pequeñito. Demasiado joven. Para hacer las hazañas de Dios. Porque todo lo que yo te mandare. Tú lo vas a hacer. Dice el Señor. Todo lo que yo te he encomendado. Tú lo cumplirás. Dice el Señor. No es demasiado temprano. Para tú hacer cosas. Para Dios. Y tú no eres demasiado joven. En los caminos del Señor. Para hacer hazañas. Para Dios. Este es el momento. Es el ahora. Es el aquí. Moisés ya murió. Ahora Josué. Dios te dice a ti. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas. Es el tiempo para esta nueva generación. Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No son los peregrinos. No son los puritanos. Hace 400 años. Es León de Judá. En el siglo XXI. En el año 2020. Que Dios le dice. Pónganse las pilas. Y caminen. Porque yo estoy con ustedes. Yo estaré con ustedes. Donde quiera. Que ustedes vayan. Yo declaro la gracia del Señor. Pueblo de Dios. Recibe el reto ahora mismo. Recibelo. Mételo ahí. Hondo en tu corazón. Y no hagas un pacto. Que después te vaya a olvidar de él. No dejes que el diablo arranque. Esa palabra de tu corazón. Medítala. Comprometete. Renueva tu pacto con Dios. Renueva tu compromiso con el Señor. Hablo al más joven. Y al más viejo. Hablo a la persona más reciente. Llegada. Aquí. Y la persona más antigua. Esa palabra es para ti. Es para mí. Y yo la tomo ahora mismo. Muy en serio en mi corazón. Yo entiendo el reto que eso representa para mi propia vida. Y ese mensaje me lo predico dos veces o cuatro. A mí mismo. Porque así como lo he preparado en mi mente. En mi espíritu. Así también después de declararlo. Me da dos veces. Y yo Padre recibo mi propia responsabilidad. Como el predicador de este mensaje. Y te pido que bendigas mi casa. Y nos ayudes a ser un pueblo. Una casa. Entregada completamente a ti. Que este pueblo Señor. Que está aquí. Reciba esta palabra profética. Que viene de tu boca. Vida nueva. Vida fresca. En el nombre de Jesús. Nutrientes. Tomados de la mata. Del árbol de la vida. Para ti. En el nombre de Jesús. Recíbelo en tu espíritu. Si eres digno de esa palabra. Recíbelo. Si estás tomándola en serio. Recíbelo en el nombre del Señor. Y yo activo la energía de Dios en tu vida. Activo el poder de Dios en tu vida. Y si hay alguien aquí. Que no ha entrado todavía en los caminos del Señor. No quiero desperdiciar esta oportunidad. Pasa aquí. Quiero orar por ti. Si hay alguien. Si esa palabra te ha hablado a ti. Pasa adelante. Queremos orar por ti también. No quiero irme. Si Dios te está hablando. Y si estás cerca de alguien acá. Que te quiera llamar. Amén. Adelante. Vamos a dejar este tiempo aquí. Padre. En el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra. Sobre este pueblo. Y te damos gracias. La palabra de Ezequías. Di conmigo. Yo soy Ezequías. Di eso. Yo soy Ezequías. Yo soy Ezequías. Amén. Y yo declaro victoria. Declaro victoria. Sobre León de Judá. Declaro gracias del Señor. Sobre las primicias. León de Judá ha sido llamado. Para arrebatarle almas al diablo. Ha sido llamado. Para saquear. La casa del hombre fuerte. Y Dios nos cubra con su sangre. Y nos proteja. Yo bendigo la vida de este hermano. En el nombre de Jesús. Sam. Give me one second. I know you're doing exactly what you need to do. But it's gonna. Hermano. Yo te llamo. A tomar en serio. Al Señor. Dios es real. Dios es verdadero. Dios te trajo aquí. Tómalo en serio. Y yo te prometo. Que Dios va a transformar tu vida. No te reconocerás a ti mismo. Serás un hombre nuevo. Humíllate delante de Dios. En el nombre de Jesús. Yo quito toda tela araña. De tu mente. De tu entendimiento. Arranco. Toda obstrucción del diablo. Declaro tu mente libre. Para procesar las verdades de Dios. Declaro tu corazón. Tierra fértil. Para recibir las semillas de Dios. Y arrebato tu vida. De las garras del enemigo. Y la transfiero al reino de Dios. Y declaro la señal de la cruz. Sobre tu cabeza. Ángeles de Dios protegiéndote. El Señor dice. Tómame en serio. Y yo te tomaré en serio. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Te deleitarás. De ver las cosas que yo voy a hacer en tu vida. Pero paga el precio. Ponme a mí primero. Y camina conmigo. Y yo no te dejaré. En ningún momento. Y declaro mi bendición. Y mi compañía. Sobre tu vida. Padre yo levanto este hijo tuyo. Y así como él confiesa a Jesús como su Señor. Y tú lo confiesas ¿verdad? A Jesús como su Señor. Como su Salvador. Te invita a entrar a su corazón. Tú prometes que tú entrarás a él. Y cenarás con él y él contigo. Y que tú lo conviertes en una propiedad del reino de Dios. Y Satanás no tiene ningún derecho sobre tu vida. Nosotros cancelamos toda acusación del diablo. Todos reclamos falsos de que él es tu dueño. Y te declaramos libre para servir al Señor. Y para servirlo en integridad. Y en constancia. Todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor. Padre y sobre este pueblo. Sobre este pueblo declaramos tu bendición. Tu unción. Tu llenura. En este año abrimos nuestra boca grande. Para recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Nuestros brazos Señor los abrimos. Para recibir todo tu favor y toda tu bondad. Gracias Padre. Gracias por las buenas cosas que tienes para nosotros. Gracias por tus promesas. Y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice. Amén. Les bendigo hermanos. En el nombre del Señor. Amén y Amén.